Bienvenidos. Presentamos la nueva versión de 64 bits de WinPerfil Avant. El salto a la arquitectura de 64 bits mejora sustancialmente el rendimiento y la experiencia de usuario en WinPerfil Avant. Como podemos ver en pantalla, la velocidad al acceder a los diferentes menús y la carga de los datos es muchísimo más rápida. De esta forma, podemos hacer más trabajo en menos tiempo al disponer del 100% de la memoria RAM que tenga en su equipo. Esta versión también incluye una amplia gama de estilos con múltiples opciones de colores, desde tonos más claros a oscuros, para poder así personalizar el software a su gusto. Vamos a verlos. Para ello, clicamos sobre Archivos y elegimos de la lista Usuarios. Aquí elegimos nuestro usuario de la lista y clicamos sobre la pestaña de Detalle. A continuación, elegimos la pestaña Utilidades y aquí nos encontramos con la opción Estilo predeterminado. Si tocamos, nos muestra un listado con todos los nuevos estilos disponibles en la nueva versión. Si elegimos un nuevo estilo en la lista, nos aparece una ventana para confirmar si queremos aplicar el nuevo estilo. Seleccionamos Sí y ya podemos ver el nuevo estilo seleccionado. Ahora podemos ver en pantalla cuatro ejemplos de los estilos que van desde tonos negros o azul oscuro, pasando por colores vivos como el verde, hasta tonos claros como el blanco. De esta forma, cada usuario puede elegir y tener su propio estilo en WinPerfil Avant. Seguimos trabajando para incluir nuevas herramientas y mejoras en el software. Muchas gracias por confiar en WinPerfil.